Buenos días, mi querida dama elegante. ¿Qué tal estás hoy? Espero que estés genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los 8 pasos que tienes que dar para convertirte en una dama verdaderamente poderosa. He querido poner estos puntos de los más superficiales y los que se pueden hacer más fácilmente a los tips que requieren un poquito más de desarrollo personal, un poquito más de profundidad y de indagación en una misma, ¿vale? Así que el tip número 1 es que te pongas guapa. Ya hemos hablado mil veces de esto en este canal y es que las primeras impresiones y la apariencia física es de vital importancia y la tenemos que cuidar si queremos crear realmente un impacto positivo en los demás y sobre todo si queremos que la vida sea más fácil aún. La belleza, como ya sabemos, es muy subjetiva. Depende de qué persona te vea, te va a ver bella o no tanto. Así que necesitas creer tú misma en tu belleza, creer en esas cualidades físicas que te hacen única, que te hacen atractiva, que te hacen diferente y reforzarlas y empoderarte en ellas. Todos podemos sacarnos el mejor partido si nos conocemos y si hacemos el trabajo de conocer nuestro cuerpo, ¿vale? Y hablamos de esto mil veces en el canal. Este mismo canal os puede servir como una plataforma para aumentar la confianza en esa belleza intrínseca que ya tenéis todas y para sofisticar vuestra apariencia. Así que si necesitáis reforzar esto, ver mis vídeos, os recomiendo la lista de reproducción que tengo en el canal que se llama Cómo vestir elegante. En ella vais a ver muchísimos tips que van a reforzar esta parte de vosotras. Punto número 2 para convertirte en una mujer realmente poderosa y es que necesitas saber qué es lo que deseas. Esta es la parte más divertida de ser mujer, literalmente. Las mujeres tenemos la capacidad de que ya sea a través de nosotras mismas o a través de otras personas que nuestros deseos se hagan realidad. Tanto el universo como la vida como los hombres están dispuestos a ayudarnos, trabajan en nuestro favor para que nuestros deseos sean órdenes. Así que, chicas, aseguraros de conocer vuestros gustos, de conocer cuáles son los restaurantes a los que os gusta ir, la comida que os gusta comer, cómo os gusta sentir las caricias en vuestro cuerpo, cómo os gusta que os traten, cómo os gusta que sea vuestra casa, cómo os gusta que sea vuestro coche. Tenerlo todo claro, pensar en todo ello, imaginaroslo, proyectarlo y dejar que se manifieste en vuestra vida. Punto número 3 para convertirte en una mujer poderosísima y este es tan fundamental pero tan sencillo también de conocer que por eso está al principio de la lista. Y es que conozcas tu naturaleza cíclica. Necesitas conocer los cuatro estadios de tu ciclo, ¿vale? El de la Virgen, el de la Madre, el de la Hechicera y el de la Bruja. Todos ellos aparecen en este libro que a mí realmente me cambió la vida que se titula Luna Roja. Es de Miranda Gray y en él vas a descubrir las diferentes formas de utilizar las diferentes energías por las que vas pasando a lo largo de tu ciclo menstrual para manifestar cosas, para conectar contigo misma, para conectar con los demás, también para ser más creativa si tienes un trabajo más creativa o para ser más productiva si tienes un trabajo que así lo requiere, ¿vale? Así que esto es de vital importancia para reconocerte como mujer, para reconocer tu poder y para reconocer las energías que te acompañan a lo largo de tu ciclo que van cambiando, son cambiantes y esto es algo que tienes que aceptar, que tienes que interiorizar, integrar dentro de ti y actuar acorde a ello. Verás que esto va a mejorar no solamente tu capacidad de manifestar todo lo que deseas, sino también va a mejorar tus relaciones con los demás, con los que te rodean y contigo misma. Va a reforzar muchísimo tu confianza. Punto número 4 para ser una mujer realmente poderosa. Aquí ya nos metemos y vamos a indagar un poquito más en lo que significa ser mujer y en el poder social y energético que supone ser una mujer. El punto número 4 se titula Reconoce tu poder en las relaciones. Así como los hombres a lo largo de la historia han liderado nuestra sociedad, nosotras, aunque no lo ponga en ningún libro de historia, siempre hemos sido las líderes de las relaciones en la sociedad. Nosotras hemos sido siempre las que han movido los hilos detrás de ese liderazgo que llama más la atención en un principio que nuestro papel, ¿no? Que ha sido más behind the scenes hasta ahora. Pero vamos a ir al origen de esta acción que cometen los hombres, ¿no? Los hombres han construido sociedades, los hombres han ido a la guerra, los hombres han creado poesía y arte para nosotras. Todo lo que se ha construido hasta ahora en nuestra civilización se ha construido para la mujer. Y esto no es ninguna casualidad. Nosotras somos sin duda el sexo con más poder magnético, con más sensualidad. Nosotras somos capaces de crear vida y somos capaces de materializar todo esto sin tener que mover un dedo, simplemente deseándolo y expresando nuestros deseos. Por lo tanto, es de vital importancia también que si eres mujer aprendas cuál es tu papel en las relaciones. Y te aconsejo que hagas esto empezando por tu relación con los hombres, porque es como la parte en la que se ve más fácilmente si una mujer está conectada con ese poder del que estamos hablando o no. Y por lo tanto, te recomiendo este libro, que es un clásico. Si no lo has leído, lo tienes que leer sin duda. Se titula Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de John Gray. Es un clásico de las relaciones, de la polaridad. Todas las mujeres que creen en la polaridad, en las relaciones entre hombre y mujer o entre energías masculinas y femeninas. Este es un must-have. Punto número 5 para convertirte en una mujer poderosa. Y vamos a seguir profundizando. Una mujer poderosa tiene sanadas sus energías masculina y femenina dentro de sí misma. Todos los seres humanos tenemos estas dos energías que nos acompañan. La mayoría de nosotros tiene una energía predominante dentro de nosotros mismos, pero necesitamos de ambas para convertirnos en seres integrales, seres completos. Entonces, si tú sientes, por ejemplo, que cuando vistes de forma femenina o que cuando estás escuchando este vídeo muchas cosas te rechinan, te hacen sentir mal, te hacen sentir impotente o incluso débil, esto probablemente quiere decir que tienes tu energía femenina un poco dañada. Si en cambio sientes que eres incapaz de tener metas, de tener un poco de ambición, eres muy dispersa, si no tienes límites, eso también quiere decir que tu energía masculina está un poco dañada. Así que vas a tener que indagar un poco en lo que significan la energía masculina y la energía femenina, pero es un trabajo que de verdad va a merecer muchísimo la pena para llevar a cabo todos los deseos que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida, para nosotros mismos, para nuestros seres queridos y en última instancia para todos los seres humanos y para todo el planeta. Punto número 6 para convertirte en una mujer realmente poderosa. Para nosotras genéticamente es muy difícil decir no porque tenemos una historia de ser complacientes. Como hasta hace poco no se nos reconocía socialmente como personas realmente poderosas y capaces a las mujeres, siempre hemos tenido que ser bastante complacientes para poder sobrevivir. Esto es una realidad. No vamos a pintar nuestro pasado como de color de rosa porque no es para nada así. Y por lo tanto, como hemos necesitado ser complacientes para sobrevivir, para proteger a nuestros bebés y a nosotras mismas, ahora estamos empezando a descubrir que podemos decir no, que podemos establecer límites y esto nos da muchísimo poder. Esta es nuestra parte masculina que tenemos que desarrollar y que de hecho llevamos desarrollando socialmente unas cuantas décadas. Muchas mujeres la han sobredesarrollado hasta el punto de que se han cerrado completamente a los hombres o que han empezado a pensar que los hombres son malos o que no sirven para nada, que son inútiles. Si te pasa esto, quizás este punto no sea para ti, pero si en cambio eres una persona demasiado complaciente, eres una mujer a la que le cuesta decir que no establecer sus límites, vas a tener que trabajar en esto y esto se consigue con la práctica. Los límites son barreras energéticas que tú estableces contigo misma. Los límites son cosas para las que ya no estás disponible, ¿vale? Porque muchas veces creemos que los límites es decir a alguien perdona, tú no me vas a hacer daño, tú no me vas a insultar, tú no me vas a hacer de menos porque yo soy muy poderosa. Eso no es tener límites. Cuando tienes un límite interiorizado, lo has experimentado dentro de ti, cómo se siente vivir libre de eso que no deseas, no te hace falta expresarlo en palabras. Los límites no se comunican. Punto número 7 para ser una mujer realmente poderosa y este punto se titula conectar con Dios. Depende de cuáles sean tus creencias, quizás la palabra no sea Dios, quizás sea universo, quizás sea el destino o lo que tú quieras, pero una mujer poderosa tiene fe. Fe en la vida, fe en que ella está aquí para cumplir una misión, fe en que su vida tiene sentido, fe en que todo saldrá bien. Para ello, tienes que trascender el plano físico de tu realidad. Tienes que saber que tú, obviamente, no eres solamente lo que se puede tocar, no eres solamente un cuerpo, tienes que saber que tú no eres los pensamientos que tienes. ¿Y esto cómo se consigue? Lo puedes conseguir de muchas maneras, pero yo te aconsejo las que te voy a proponer ahora mismo. Te aconsejo que medites diariamente, te aconsejo que tengas contacto diario con la naturaleza, te aconsejo que a diario entres en contacto con tu cuerpo físico, te aconsejo que a diario reces o que recites frases, afirmaciones positivas. Y te propongo que seas consciente de todo lo que haces diariamente, que seas consciente de qué comida estás comiendo, que seas consciente de qué forma estás interactuando con los demás, que seas consciente de qué forma te estás presentando al mundo, que entiendas el significado de todo lo que estás haciendo, que tu vida sea una vida llena de conciencia y de propósito y de buena intención. De esta forma nunca caerás en una enorme crisis existencial que te paralice o quizás sí, pero tendrás las herramientas suficientes para salir de ella airosa. Ya hemos hablado de que las mujeres lideramos el mundo emocional y de las relaciones y tu relación más, más, más importante es con Dios o con la divinidad o con el universo o con tu espiritualidad, como lo quieras llamar. Pero esa es la relación que más debes cuidar. Y punto número 8, último punto de este vídeo tan importante que he hecho hoy y es que después de seguir todos estos pasos, que ojalá los sigas de verdad, porque vas a sentirte genial si lo haces, te aconsejo que te atrevas a brillar. Atrévete a brillar. Atrévete a ser una mujer increíble. Atrévete a ser tú misma, atrévete a ser diferente, atrévete a ser irreverente, atrévete a romper con todo lo que los demás se esperan de ti, a ser la versión de ti misma que siempre has deseado. Y estaréis preguntando ¿y cómo lo hago? Si es que siempre he querido esto, siempre he querido sentir esta libertad, esa apertura. Y efectivamente, lo que necesitas hacer es abrir tu corazón. Necesitas abrir energéticamente tu chakra del corazón. ¿Y esto cómo se hace? Imaginándolo. Imagina que tu corazón de repente se abre como un cajón que tiene dos puertas. Tu corazón se abre y de él emana una luz radiante que ilumina todo lo que toca. Imagina esto cada vez que sientas miedo, que sientas inseguridad, que sientas pesar. Recuerda que eres una mujer brillante y abre tu corazón. Y cuando haces esto, cuando abres tu corazón, vas a experimentar que eres un ser humano capaz de recibir todas las bendiciones, todos los regalos, toda la energía que este universo, que los hombres, que las personas, que los niños tengan que regalarte. Y después de recibir todo esto, sientes una gran sensación de agradecimiento. Un agradecimiento profundo con la vida, con las personas, contigo misma. Te sientes plena. Es una experiencia realmente mágica la de abrir tu corazón. Así que, practicar esta meditación, vais a ver cómo vuestro corazón se va abriendo y cómo recibís a todo el mundo de forma diferente. Y este es el momento en el que te conviertes una mujer radiante, brillante, resplandeciente, descansas mejor, tu piel es más bonita, sonríes muchísimo más y te conviertes finalmente en la mujer de tus sueños. Así que, querida, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya inspirado y, sobre todo, te animo a que pruebes todos estos pasos que te he dado para convertirte en una mujer realmente poderosa. No olvides de darle a like al vídeo si te ha gustado, de suscribirte a mi canal y a las membresías para tener un contacto más directo conmigo y te dejo por aquí el siguiente vídeo que tienes que ver de mi canal. Nos vemos el domingo que viene como todos los domingos. ¡Agur!